La mayor parte del día tengo sueño De noche no duermo porque tengo sueños A veces me traicionan los nervios Porque a lo que me propongo le pongo empeño Somos lo que somos, llegamos a donde estamos Solo por rapear, no por hacer cultura, hermano Mientras desaparecí por un tiempo Fue solo para estar solo con mis pensamientos Yo no miento, muestro realidades Tengo testamentos en instrumentales Anda y contales, quienes son reales Que te dicen todo de frente sin causar males Te enseño a surfear en un boom bap O crear melodías que suenen bien high Volamos alto negra y no queremos bajar Traficamos rimas como Crystal Walter White Ya no trato con giles y sogas Los que piensan que el rap es solo una moda Los que por atrás gritan y de frente no dialogan Los que se creen reyes y no tienen coronas Yo ya no creo en ellos, contala como quieras Si miro mi reflejo, veo una vida vivida plena Muchos me querían ver lejos, pero estoy de vuelta Me siento más vivo que nunca, de tanta ansiedad Perdí la cordura, estando con amigos todo locura Rappiando sin esfuerzo, ¿te queda alguna duda? No hay manera de frenarnos, pasan los años y seguimos avanzando Cada esquina, plaza, barrio Me siento con un rico vino, disfrutando de lo mío A mi manera, disfrute que la vida es corta amigo Con este corazón tan libre, siempre haciendo lío Descartando a los traidores, sigo tranqui con los míos Buscando un buen sonido, pa' que suenen tus oídos Clean Caramelo, soy dueño de mi juego Pensando en lo mismo, siempre en el ruedo Clean Caramelo, soy dueño de mi juego Pisando en el mismo suelo, con todos mis guerreros Clean Caramelo, soy dueño de mi juego Pisando en el mismo suelo, con todos mis guerreros Buscando en el ruedo, con todos mis guerreros